Tesla sí estará en México, AMLO lo confirma. Luego de una serie de especulaciones sobre en qué estado de la República Mexicana se instalaría la planta Tesla, para la fabricación de vehículos eléctricos, se informó que la entidad que recibirá la inversión millonaria de Elon Musk es Nuevo León, en el municipio de Monterrey. Así lo dio a conocer el presidente López Obrador en la conferencia matutina de este martes. Luego de haber tenido un par de reuniones virtuales con el magnate Elon Musk. Sin embargo, el mandatario federal advirtió que esta gigafábrica se instalará con una serie de compromisos, debido a la crisis del agua que sufre el estado gobernado por Samuel García, sin detallar en qué consiste. Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, a través de su cuenta de Twitter, celebró la llegada de la planta de vehículos eléctricos a la ciudad de Monterrey. Ganó México, ganó Nuevo León, ganamos todos, comentó el gobernador. Aunque Nuevo León era uno de los principales candidatos para la instalación de la planta Tesla, la escasez de agua en la entidad generó que se pusiera en discusión su viabilidad. Sin embargo, Samuel García reiteró sus intenciones y aseguró que los recursos hídricos que se utilizarían en la gigafábrica no serían de consumo humano.